Contribal 3D Hola Bolivia Hola Oh, hablo un semáforo La lucha de Tupac Katari sigue Ni el imperio español pudo callar su voz Volverá a liderar Bolivia Perdió Si tú renunciaste por hacer trampas en las elecciones Y ser un aprendiz del dictador No me cambies el tema Imperialista de mierda Oh no, Paraguay está en malos pasos Tengo que ayudarlo No te preocupes Paraguay Yo cuidaré de ti Y te ayudaré en tu rehabilitación Porque te quiero ¿Has visto Holanda por aquí? Yo que sé, che Estoy re loco Argentina Oye, güey ¿Quieres que te enseñe a saltar ese pinche muro? No te preocupes 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 ¡Gracias!